Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos al análisis de estos tremendos articulares que veis que tengo por aquí Estos son los nuevos Nothing ERA Y ya sabéis que son los articulares entre comillas más baratos de Nothing Que sacaron hace relativamente poco De hecho sacaron los Nothing ERA y estos A que son un poquito más baratos He estado probándolo durante bastante tiempo De hecho pues bueno llevo prácticamente unos 2-3 meses con ellos Y hoy os quiero comentar cuál ha sido mi experiencia completa Ya que me parecen una opción tremenda en relación calidad-precio por en torno a unos 100€ Así que nada como siempre si no queréis perder cuál ha sido mi experiencia con ellos Pues poneos cómodos y comenzamos Pues nada como digo voy a comenzar a analizar a estos nuevos Nothing ERA Unos articulares que sinceramente me flipan a nivel de diseño Tanto en el estuche de carga como también en los propios auriculares Pero bueno comenzando por el estuche de carga veis que tenemos en la parte frontal Una tapa que es completamente transparente Y una cosa que me encanta es que es una tapa que es completamente de plástico Pero es bastante difícil que se raye y se mantiene muy bien con el paso del tiempo Y lo que sí que no me gusta tantísimo es la parte de debajo Que es una especie de tapa que esta sí que se raye con mucha facilidad Ya que es de un plástico brillante y es del mismo color de los auriculares Que ya ves que yo tengo la unidad en blanco Y más allá de esto pues en el estuche no hay mucho más que comentar Más allá de que tenemos USB tipo C en la parte trasera Y también en la parte interna contamos con un botón para poder reiniciar el emparejamiento de los auriculares Y una cosa que me ha gustado muchísimo es que también dentro del estuche Contamos con un puntito tanto rojo como negro Que esto lo comparte también con los auriculares Y básicamente es para poder saber en qué posición van Que ya os digo que es un poquito complicado de primera Pero bueno ya cuando lo pilléis el tranquillo Esto es bastante fácil y como os digo este detallito me ha encantado Y además ya os digo que Nacin en este sentido lo hace genial Y si el estuche me ha gustado muchísimo pues ya os adelanto que los auriculares es que me han gustado incluso más Ya veis que yo tengo la unidad en blanco y es que es preciosa De verdad yo para mi gusto son los auriculares más bonitos que he tenido nunca Y no solo por las transparencias que esto ya pues lo comparte con otras gamas También con la del Nacin Air 2 y también los Nacin Air los normales Los que tenemos ya a día de hoy Sino también porque la parte externa tenemos como una especie de placa de plástico También de color blanco que para mi gusto lo hacen incluso un poquito más bonitos Que la versión superior que esta es bastante más cara Pero en este caso ya os digo que la unidad en blanco queda genial Y bueno es que estéticamente no puedo decir otra cosa que me flipan Y en ellos pues tenemos todo lo que le podemos pedir a unos auriculares de este tipo Como es por ejemplo el sensor de pausa y reproducción automática del contenido Que funciona tremendamente bien También tenemos un montón de micrófonos repartidos por todo el cuerpo Tanto para las llamadas como también para el modo transparencia Y la cancelación de ruido activa También contamos con unos controles táctiles que esto a mi personalmente es lo que menos me gusta Ya que bueno va con pulsaciones en la patilla Que esto a mi no me convence del todo Pero bueno esto ya es más opinión personal Lo que si que es verdad que los controles pues se pueden personalizar Y se puede hacer prácticamente de todo con ellos Y también una cosa que me gusta muchísimo es la comodidad cuando lo tenemos en el oído Cuenta con unas puntas de silicona pues que son bastante cómodas Con un montón de tamaños y es muy fácil encontrar el tamaño adecuado para cada uno de nosotros Y nada ya por último para acabar con este tema de diseño Si que os quiero mencionar una cosa que me ha parecido bastante curiosa Y es que el estuche de estos Nothing ERA Cuentan con resistencia IPX2 que esto no suele ser habitual en auriculares de este tipo Pero en este caso si que lo integra Y los propios auriculares si que cuentan con IP54 Que yo pues los he podido llevar para correr y ese tipo de usos Y la verdad es que no me ha dado ningún tipo de problema Ni con el sudor ni tampoco con la lluvia Y en cuanto a personalización pues yo personalmente me compraría Esta unidad en blanca porque es la que más me gusta Pero también tenéis opciones tanto en negro como en amarillo Que esta unidad en amarillo pues sé que a muchos de vosotros os va a llamar mucho la atención Pero a mi personalmente pues bueno me gustan muchísimo los blancos Y yo son los que me compraría Y después de haber repasado ya todo el diseño Que como veis pues me he tenido que parar un poquito más Porque de verdad me parecen unos auriculares tremendos en este sentido Pues también os quiero hablar de su batería Que también me ha parecido muy muy buena En este caso contamos con una capacidad de 46 miliamperios por caos de auricular Y en el estuche tenemos 500 miliamperios Lo cual en teoría nos debería dar una autonomía De hasta 5,5 horas con la cancelación de ruido activa 9,5 si la desactivamos Y un máximo de 42,5 Una cifra brutal obviamente teniendo en cuenta la carga del estuche Y en este punto pues que es lo que yo puedo comentar Bajo mi experiencia con estos auriculares Pues bueno yo debo decir que siempre los he utilizado Con la cancelación de ruido a la máxima potencia Que en este caso pues lo podéis seleccionar desde la aplicación Y también el volumen los he utilizado más o menos en torno a 50 Un 40-50% más o menos para que os podáis hacer una idea Y con todo ese uso yo lo he podido sacar Aproximadamente unas 5 horas que creo que está bastante bien Obviamente si la desactiváis pues yo creo que sin problema Vais a poder llegar aproximadamente a unas 8-9 horas Una autonomía que viendo el tamaño que tiene el producto Me parece que está genial Lo que sí que es cierto que he hecho de menos Y más teniendo en cuenta que son auriculares relativamente caros Es que únicamente lo vamos a poder recargar vía USB tipo C Aquí no contamos con carga inalámbrica Para eso nos tenemos que ir al modelo superior Pero bueno sí que es cierto que la conexión USB tipo C Funciona bastante rápido Y por supuesto también viene el cable dentro de la caja Y ahora a continuación os tengo que seguir dando buenas noticias Con estos Nothing ERA Básicamente porque os voy a hablar de la conectividad Y también es tremendamente completa En este caso contamos con Bluetooth 5.3 Y el código Bluetooth por suerte se queda en el DAC Que como sabéis a día de hoy es el mejor código Bluetooth Que podéis tener en unos auriculares de este tipo Y por suerte Nothing los ha metido en este modelo Aparte también debéis tener en cuenta que estos ERA Son compatibles con Google Fast Per Y además también cuentan con la posibilidad de poder conectarse Con una aplicación tanto con Android como con iOS Que se llama Nothing X Y esta aplicación pues ciertamente tiene un diseño que me encanta Y aparte pues también tiene un montón de funcionalidades Tremendamente interesantes Ya que por ejemplo aparte de poder ver la autonomía Que le quedan a los auriculares Tenemos la posibilidad de poder tocar los controles del auricular Completamente a nuestro gusto Podemos alternar entre los diferentes modos de cancelación de ruido Y el modo transparencia pudiendo tocar incluso la intensidad de ambos modos Realizar pruebas de ajustes para asegurarnos de que los llevamos bien colocados También tenemos un ecualizador personalizado O también incluso diferentes modos de ecualización predefinidos Y por supuesto también los podemos actualizar Y por cierto también dentro de la aplicación os vais a encontrar con un modo específico Para poder reforzar las frecuencias bajas Yo sinceramente si lo activase únicamente lo pondría a nivel 1 Ya que por defecto los auriculares como voy a contar más adelante Vienen con un sonido bastante coloreado Pero si queréis ese punch adicional la verdad es que es un modo que está bastante interesante Y lo podéis activar sin problema Y por supuesto como no podía ser de otra forma Este modelo también es compatible con la tecnología binaural Para tener un auricular en la caja y el otro afuera y viceversa Que va a seguir funcionando sin ningún problema Y aparte también tiene la posibilidad de poder conectarse A varios dispositivos a la misma vez Que simplemente tenéis que tocar el botón que tenemos dentro de la caja Lo dejamos pulsado Lo sincronizamos y listo Y ya por último también me gustaría hablaros del tema de la conectividad Que quiero diferenciarlo entre utilizar el DAC y utilizar también AAC Ya sabéis que el DAC pues tiene un montón de datos en cuanto a transferencia Pero esto si lo activáis lo que va a hacer es que tengamos un rango de distancia Muy muy pequeño De hecho si utilizáis el teléfono por la calle Y lo lleváis metido en el bolsillo y activado de este modo Pues al final esos cortes van a ser más que evidentes Así que yo recomendaría que si queréis la mayor calidad de sonido Para utilizar en casa pues sí que lo activéis Pero si vais a salir por la calle yo sinceramente activaba el AAC Que es mucho más estable Y precisamente con este codec la experiencia es buenísima Tanto para escuchar música como también para jugar a videojuegos La verdad es que la latencia es prácticamente perfecta Y también el tema de la estabilidad de la conexión es muy muy buena No he tenido ningún tipo de corte Y ahora como siempre pues voy a dejar también con una pequeña prueba Jugando a un videojuego para que veáis que la latencia está muy bien controlada Y así lo podéis ver por vosotros mismos Y ya de vuelta antes de hablar de la calidad de sonido Pues me gustaría hablaros de una cosa que también me ha encantado Que es la calidad de sus micrófonos Y aquí tampoco me quiero detener mucho Porque de verdad tanto en interior como en exterior Me parece que aquí tenemos uno de los mejores micrófonos Que vais a encontrar en su rango de precio La cancelación de ruido es buenísima Tanto en esos exteriores como también en interior Nuestra voz suena súper clara Así que para poder escuchar Bueno para poder realizar llamadas vía telefónica O también por whatsapp y demás Creo que vais a tener unos micrófonos que van a ser muy muy top Y también como siempre os voy a dejar con un par de ejemplos En esas dos situaciones para que lo podáis comprobar por vosotros mismos Esto es una prueba con los micrófonos integrados en los nuevos Nothing Ear App Como podéis comprobar estoy en interiores Y os tengo que decir que la calidad de esos micrófonos me ha sorprendido para bien Si que es cierto que en esta habitación pues hay bastante eco Y al final pues no lo controla 100% bien Pero bueno en relación calidad precio Me parece que son unos micrófonos más que aceptables para hablar por teléfono Y también para enviar audio a través de redes sociales y ese tipo de usos Así que bueno ahora voy a salir exterior para ver si lo hacen igual de bien O si por el contrario lo hacen un poco peor Bien pues nada como veis ahora he salido exteriores Para ver que tal se comportan estos micrófonos Y como siempre pues hay un poquito de tráfico y también hay algo de viento Y si que os debo decir en esta ocasión que tengo la sensación De que la cancelación de ruido es un poquito agresiva Incluso un poquito más de lo que a mi me suele gustar Es cierto que el ruido que suena a nuestro alrededor pues prácticamente es imperceptible Pero lo que hace aquí es que nuestra voz suena un poquito enlatada Así que bueno ya os digo que la otra persona si que os va a oír bien Si estáis utilizándolos para poder pues hablar por teléfono y demás Pero si que es verdad que la calidad pues no es tan buena como lo que teníamos en el interior Pero bueno en definitiva creo que estos auriculares de Nothing lo hacen tremendamente bien Y ahora si pues toca ya ir cerrando con el vídeo Y toca hacerlo hablando de dos puntos super importantes El primero de ellos es el tema de la cancelación de ruido activa Que aquí NACY le ha metido a estos auriculares un sistema Que cancelan hasta 45 decibelios Que es verdad que no es una cifra espectacular ni muchísimo menos Pero bueno yo creo que tenemos un sistema más que adecuado Es verdad que por ejemplo para mi gusto está por detrás Del que tenemos en unos FreeBuds 6i de Huawei O también en los Realme Buds R6 Pro Sobre todo cuando vamos por la calle y nos damos cuenta Que eso si que pues bueno puede pasarnos prácticamente una moto por al lado Y no lo escuchamos y en este caso pues si que lo escuchamos un pelín La diferencia no es ni mucho menos abismal Pero debéis tener en cuenta que estos Nothing ERA no llegan a ese nivel Aún así si que me gustaría destacar que el sistema de cancelación es muy bueno Tanto por lo bien que encajan las puntas de silicona en nuestros oídos Como también el propio sistema que es muy efectivo Aunque de nuevo no llega al nivel de los auriculares que os he comentado anteriormente El modo transparencia también es perfecto No tiene ningún tipo de latencia Y funciona tremendamente bien E incluso también me gusta la transición que se hace con esos modos Con una especie de sonido que se hace con una frecuencia baja Cuando activamos la cancelación Y una especie de suspiro cuando activamos el modo transparencia Puede parecer una tontería pero Nothing en este sentido lo hace genial Y la verdad es que la experiencia es fantástica Y dicho esto pues obviamente os tengo que hablar también de la calidad de sonido Y es que estos Nothing ERA cuentan en su interior con un driver dinámico Que tiene un tamaño bastante bueno Que es de 11 milímetros Y como os he dicho antes son unos auriculares que vienen bastante coloreados Y también muy orientados a las frecuencias bajas Y esto pues si sois usuarios que no os gustan pues tener mucha frecuencia baja Si que lo vais a ver un poquito penalizado Yo sinceramente soy una persona que le gusta bastante esa frecuencia baja Así que directamente lo he utilizado con el modo balanceado del ecualizador Y también le he activado ese modo para potenciar los graves que os comentaba antes Y lo he puesto al nivel 1 y ahí ya os digo que es una completa salvajada Pero aún así si únicamente utilizamos el modo balanceado Creo que la ecualización que tiene se puede disfrutar muchísimo El sonido tiene bastante cuerpo e incluso es verdad que las frecuencias bajas son las que más se notan Pero tanto las medias como también las altas las controla muy muy bien De hecho poniéndolos en contexto con respecto a su competencia Como por ejemplo los OnePlus Buds de tercera generación Y también los FreeBuds 6i de Huawei Que ya sabéis que los analicé hace bastante poquito Pues estos auriculares se notan pues muy fácilmente Que son pues un modelo mucho más coloreado en cuanto al sonido Es verdad que prácticamente es ponértelos y ya suenan perfectamente No tenemos que ir a la ecualización como si que tenemos que hacer Como con los Huawei que ya os comenté en su vídeo Que esos si que venían un poquito más planos Pero aquí Nothing ha ido a lo simple Directamente nos da unos auriculares muy bien calibrados Y en ese sentido pues es que no tienen ninguna pega Obviamente si nos ponemos a buscarle las cosquillas pues las vamos a encontrar Sobre todo cuando empezamos a subir muchísimo el volumen Nos damos cuenta que el control del sonido pues no es tan bueno Como en auriculares mucho más caros Pero aún así os digo que los Nothing ERA Tienen una relación calidad-precio buenísima Y en esta calidad de sonido La verdad que es un modelo que me ha gustado muchísimo Y ahora sí una vez que ya os he contado Todo lo que os he ido diciendo durante todo el vídeo Sobre estos Nothing ERA Toca hablar del tema del precio Que ya sabéis que este modelo se puede comprar en España Por un precio oficial de 99 euros Aunque sí que es cierto que ya he sacado diferentes ofertas En el canal de Telegram por en torno a 80-90 euros Que me parece que es un precio fantástico Así que ya sabéis que en la descripción del vídeo vais a tener el enlace Tanto para comprarlo como también para uniros a ese canal de Telegram Que ya sabéis que subo un montón de ofertas a diario Y os recomiendo que le echéis un vistazo Y en cuanto a conclusiones pues yo creo que han quedado bastante claras Durante todo el vídeo y es que por ejemplo en cuanto a diseño Me parece que estos Nothing son los mejores que vais a poder encontrar En este rango de precios y además con bastante diferencia También tenemos muy buena batería La conectividad es de primer nivel Los micrófonos también trabajan genial E incluso la calidad de sonido es muy muy buena Y quizás lo que sí que noto Que queda un poquito por detrás con respecto a su competencia directa Es en el tema de la cancelación de ruido activa Pero ya os digo que esto es comparándolos directamente con estos auriculares Ya que si los utilizamos estos únicamente en nuestro día a día No nos vamos a dar ni cuenta Por lo tanto yo creo que puedo decirlo sin temor a equivocarme Y es que estos Nothing sin duda me parecen De los mejores auriculares que os podéis comprar en su rango de precio Sobre todo si buscáis un diseño completamente increíble Por supuesto esto es solo mi opinión Y me encantaría que vosotros dejarais la vuestra en el cajón de comentarios Por si tenéis estos auriculares y podéis compartir vuestra experiencia Para saber si os gustan o no os gustan También si os ha quedado cualquier tipo de duda Ya sabéis que también la podéis dejar por ahí abajo Que lo contesto absolutamente a todo Y nada lo dicho Espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda Y nos vemos en una próxima Un saludo